Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a hablar de una carta que me encanta temporada tras temporada, la temporada pasada también me encantó al inicio del juego como lateral derecho y les hago un adelanto, esta temporada también me encanta este Marcos Llorente como lateral inicio no de nivel medio, de nivel muy alto chicos, porque rinde muy muy bien este Llorente incluso también como meocampista puede ser interesante tomando en cuenta el precio de esta carta hermanos no rebasa las 40 mil monedas en este momento y probablemente vaya bajando de precio conforme arranque la temporada que nos ofrece este Marcos Llorente de oro de 84, tenemos 1.84 de estatura que es una presencia física que me fascina para esta carta de Llorente sobre todo como lateral, insisto work rates ofensivos con 3 estrellas, 4 estrellas tipo aceleración controlada, posiciones MC, lateral derecho que para mi es clave extremo derecho y medio derecho y estadísticamente que nos ofrece este Llorente tenemos 89 de ritmo elevadísimo para este jugador y tampoco tan disparejo muy buena visión, pase corto y pase largo para un lateral, para un mediocampista creo que cumple podría ser mejor, eso sí, buen posicionamiento, buena potencia, tiro, buena agilidad, balance y regate aunque, perdón, buena agilidad, reacciones y regates de 83, de doble 83 y 80 respectivamente perdón, aunque eso sí, un balance que podría estar más trabajado con postura que también aplica lo mismo para este Llorente defensivos que son buenos para un lateral, nada tampoco muy especial dobles 39 en percepción y entradas con 81 de intercepciones y físicamente, a pesar de que no es top, con esa estatura de un 84 y esa agresividad de 80 promete bastante, también estamina top para este Llorente estilos de juego, para este jugador tenemos tiro potente, tenemos pase con curva tenemos veloz, implacable y paso veloz pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones de este Llorente y bueno gente, que opino de este Marcos Llorente de oro de 84 de manera muy sencilla chicos, este Llorente si utilizas la liga lo tienes que tener 1000% en tu equipo es de los primeros obligatorios que voy a decir en esta temporada ¿por qué me parece obligatorio este Marcos Llorente? es muy accesible, porque de los mediocampistas interesantes de la liga es el más barato, es muy versátil chicos porque tiene muy buenos stats como lateral derecho y como lateral derecho el rendimiento que tienes brutal y tiene también muy buenos stats como MC chicos si buscas un MC y no tienes muchas monedas Llorente es una muy buena opción, estoy casi seguro y si buscas un lateral, para mí es junto a Hakimi la opción más completa que he utilizado como lateral derecho hasta el momento en el juego entonces para mí es una carta súper obligatoria en la liga ahora, es la misma carta de Llorente que la versión Futis de Llorente la temporada pasada, obviamente no hermanos no va a estar tan bien trabajado como un Llorente Futis y claramente va a tener más limitantes lo que sí les digo es que es una experiencia similar en el sentido de que va a ser un jugador muy potente en cuanto al ritmo porque tiene muchísima profundidad y va a ser un jugador que te va a imponer mucho físicamente no es muy común ver un lateral con un 84 de estatura que tenga el tipo de cuerpo de este Llorente y que sea tan sólido en prácticamente todo no solo en defensa chicos, también en ataque es una carta muy sólida para la posición de lateral derecho vamos apartado por apartado el ritmo, ¿es destacado con este Llorente? sí hermanos, obviamente es destacado yo lo utilicé con el estilo de química de básico si no me equivoco lo utilicé como lateral derecho, o sea no lo busté con ancla según yo no lo busté con sombra, si le puse ancla estará en la intro del video pero lo que voy a ver es que es un ritmo que va sobrado hermanos tanto en defensa como en ataque yo disparé varias veces en el ataque a este Llorente creo que no metí gol con este jugador lo que sí hice es generar mucho pase de transición mucho pase clave, mucho pase final con este Llorente que es algo que me gusta la distribución que tiene para un lateral es muy buena para el arranque de la temporada no voy a decir perfecta, pero es muy buena se nota que es una carta base de medio ya en este caso es medio y es derecho pero se nota que tiene un buen pase este Llorente el posicionamiento ofensivo me gustó mucho insisto, lo demás del tema del tiro no lo puse a prueba para bien o para mal la distribución me gustó mucho el regate chicos, es otra cosa que me dejó bastante sorprendido con este Llorente no es un regate como el de la carta futis que es perfecto, que es top, que lo puedes llevar a la banda y que te va a ofrecer un chingo de cosas pero no te va a dejar, no te va a hacer sentir limitado en regate este Llorente en último tercio te puede hacer cosas yo destacaría sobre todo en tu propia mitad cuando recuperas balón con este Llorente no es un jugador que se sienta tosco más y muy tosco y que te vaya a hacer perder muchos balones obviamente si te pones a hacer pendejadas con el lateral probablemente pierdas la pelotita pero si no te pones a hacer pendejadas te puedes sentir un poco cómodo con este Llorente hacer un giro o dos para quitarte encima a algún jugador y poder dar el balón o al centro o a la banda que es algo que me gustó bastante de este Llorente lo mismo aplica con el lado defensivo defensivamente me parece muy sólido hermanos yo sé que no tiene 80 en el face stat honestamente me da un poco si metí gol con este Llorente por cierto honestamente me da un poco igual que no tenga 80 en el face stat de defensa es muy sólido defensivamente mete muy bien la patita para el tackle e incluso un autoblock me parece que es un jugar muy bueno también otra cosa si eres de anticiparte con el lateral y quieres anticiparte arriesgarte un poquito con este Llorente es un jugador que empuja muy bien para quitar el balón ahí arriba si presionas tras perdida o lo que sea físicamente para mí es el punto más fuerte junto al tema del ritmo para este Llorente me encanta insisto me encanta que mida un 84 no es un jugador que sea top en fuerza agresiva estadísticamente me da igual es muy bueno físicamente y yo creo que puede ser mucho por ese 184 de estatura todo este paquete chicos todo este paquetón a mesa por 40 mil monedas te juega de lateral te juega de MC para mí es súper obligatorio si utilizas la liga tal vez la fluidez no sea top tal vez la definición no sea top en este momento tal vez la distribución no sea top en este momento no sé por qué ahí era distribución top en la parte de las contras pero es demasiado bueno por lo que vale es demasiado completo y para mí es una carta súper recomendable para este inicio o arranque del juego y bueno gente conclusiones finales de este Marcos Llorente de oro de 84 ya lo dije varias veces lo vuelvo a decir una vez más y conste que en este arranque de EAFC no me ha gustado mojarme demasiado con las cartas pero con este Llorente si me voy a mojar y me da igual para mí este Llorente si utilizas la liga lo tienes que utilizar 100% en tu plantilla como lateral derecho como MC como MC depende de tus necesidades hazte bolas tú si tienes mejores MCs ok no lo utilices como MC pero sí utilizarlo como lateral si no tienes mejores MCs que lo que te puedo ofrecer este Llorente que no lo probé ahí pero estoy seguro que va a ser una experiencia bastante redondita ponlo de MC ponlo de MC también si quieres trae buena presencia física eh tier list y todo eso no me animo chicos todavía por ahí probé a Lawrence por ahí probé a Hakimi por ahí probé a Valde como lateral derecho y Llorente no he probado más como para poner más referencias o tier list y todo eso lo que sí les digo es que junto a Hakimi me apareció el lateral derecho más completo que he probado hasta el momento apartados individuales para este Llorente chicos es una carta muy completa no me animé a ponerle calificación de tiro porque según yo no había metido con este Llorente algún gol cosa que me di cuenta aquí en los clips que si metí mínimo uno lo que sí les digo perdón es que no lo puse tantísimo a prueba la definición de este Marcos Llorente lo que sí les digo donde me parece muy top es en el ritmo para un jugador por el centro por la banda y también físicamente insisto me da un poco igual que no tenga stats físicos buenos a mí me parece excelente físicamente tampoco voy a se me va a ir la olla y voy a decir que top pero la presencia física ayuda mucho a potenciar lo que hace este Llorente físicamente lo mejor de todo chicos defensivamente me parece muy bueno no top pero sí muy bueno por eso le pongo un 84 en regate me parece una carta muy decente para medir un 84 por eso le pongo un 81 que es una buena calificación y en distribución me parece también muy bueno como lateral sobre todo chicos por eso le pongo un 83 está bastante bien la distribución de este Llorente la mejor manera de describir a este Marcos Llorente de oro de 84 me parece extremadamente sencilla chicos para mí es una carta que si utilizas la liga en tu plantilla tienes que tener sí o sí no solamente es muy accesible por 40 mil monedas sino que también te va a jugar bien en el centro del campo si lo necesitas y de lateral chicos te va a destacar muchísimo se los digo porque ahí lo probé y me encantó por el video y nos vemos en el próximo video